Y tenía yo inflamación aquí en la parte de la axila, con unas bolitas que me estaban saliendo, pero eran dolorosas porque toda esta parte de acá me dolía. Un segmento más de salud integral, con todo el gusto, el agrado de estar con ustedes nuevamente y de platicarles de casos que nos llegan aquí a la clínica, aquí en la ciudad de Campeche, Campeche, estamos en Avenida Central 103. Bueno, la idea de hacer estas entrevistas a los pacientes, y se los comento también a ellos, no es por presunción o por vanidad o que oye qué bueno soy, no, simplemente es para que el público, la gente que nos sigue en las redes sociales, en YouTube, en todas las redes que ya tenemos por ahí, en Facebook, pues que tengan conocimiento de que hay alternativas de una medicina integrativa para diversos problemas. Y que esa medicina integrativa, lo primero que busca es no dañar, no agredir, no ser tan excesivamente fuerte o drástica, que requiera de procedimientos muy invasivos, dolorosos, o que lleguen a causar después algún otro problema al paciente. Obviamente tratamos siempre de buscar la mejor alternativa, obviamente y también si no podemos nosotros también se lo decimos, o sea que tenemos que ir hacia otra instancia. Pero bendito Dios, gracias a que nuestro Padre Dios, Jehová, nos ayuda todos los días, nos ilumina, tenemos, pues se puede decir el 98% de buenos resultados en todos los pacientes. Y bueno, el caso que vamos a presentar hoy precisamente es de una pacientita que llegó hace unos cuatro meses por acá a platicar con nosotros, aunque ella ya venía por otros problemas, a veces de riñoncitos y de inflamaciones y demás, ahora vino con un problema que nos dijo, estoy muy preocupada, y no era para menos, porque empezaron a tener el crecimiento de unas bolitas, entre comillas, que tenía. Y por último quise platicar con doña Silvana Macario para que ella nos platique cómo fue su caso hace cuatro meses. Hola doña Silvana, muy buenas. Buenas. ¿Cómo llegó por acá? O sea, esa vez en agosto ya había venido antes, pero ¿qué es lo que más le molestaban? Eran unos dolores, ¿verdad? Dolores y como inflamación de ciertas áreas, ¿no? Sí, especialmente la espalda me dolía mucho y tenía yo inflamación aquí en la parte de la axila, ¿verdad? Con unas bolitas que me estaban saliendo, pero eran dolorosas, pues, porque toda esta parte de acá me dolía. Y pues ya con los tratamientos que me empezó a dar, ¿verdad? Me fue bajando. Pero también lo dolía un poquito más hacia acá, ¿verdad? Hacia el busto, ¿no? Hacia el seno. Sí, sí, es que están aquí pegadas, pues, así, entre la axila y el seno. Entre la axila y el pecho. Sí, sí, ahí está. Más de un lado que de otro, ¿verdad? Sí. Más de la izquierda, pero también la va del lado derecho. También tenía yo de este lado. Y se podían palpar, se podían sentirlas. Sí, bastante. Estaban grandecitas. Exacto. Y bueno, aquí cuando hacemos el chequeo y demás, pues, vamos viendo qué podemos ofrecer. Aquí, por lo que ves, uno es, bueno, una inflamación de ganglios linfáticos a nivel de la región de la mama y de las axilas. Quizás lo primero que uno preguntar, bueno, vamos a hacer una biopsia, vamos a ver si esto es algo más fuerte de lo que uno piensa. Pero lo que tenemos haciendo es empezar por algo muy sencillo de tratamiento, una dieta muy especial y terapias. Ella vive, lejos vive esta candelaria. Lo que decía ella es venir cada semana a sus terapias, pues, para ver, viendo cómo iba su mejoría. Y, bendito Dios, desde las primeras dos o tres semanas empezó a sentir ya un poquito de alivio, ¿no? Sí, así es. Los dolores fueron calmándose, pues, el dolor de espalda fue cediendo. Poco a poco, pero fue cediendo. Y yo me siento bastante mejor. ¿Y las bolitas fueron? Disminuyendo. Poco a poco. Casi no se sienten. Ajá, ya es muy poquito lo que tiene. Y ya son, pues, unas, vamos a decir, es una. Cuando antes eran varias. Sí, como cinco o seis bolitas. Ajá, eran varias. Y ahorita, pues, ya no, van cediendo. Y el malestar, pues, también. Bien, y ahorita puedo decir que me siento bastante bien. Exacto. Sí, porque llegó con una cara de dolor, de molestias muy fuerte y de preocupación, sobre todo, porque uno piensa, bueno, cuando me crece una bolita aquí, cerca del seno y demás, pues, puede ser algo muy maligno. Y es cierto, a veces sí puede ser. Pero hay que tener en cuenta, y aquí tenemos una imagen de los ganglios linfáticos que hay alrededor de la mama. Son muchos, pero muchos ganglios linfáticos que están alrededor de la mama y siguen hacia la axila y siguen en todo el cuerpo. Ese sistema linfático es el sistema que nos ayuda a drenar, drenar todas las toxinas que tenemos dentro del espacio extracelular. Cuando está muy recargado ese espacio extracelular, el sistema linfático se satura, se sobrecarga y los ganglios empiezan a aumentar de tamaño. Sobre todo, muchas veces en las señoras, pero también puede pasar en los varones. Y entonces lo que hicimos fue el tratamiento que aquí usamos, pues, el ozono. Le pusimos ozono en vías rectal sistémica. También le pusimos solución ozonificada. Y eso es intravenoso. Y también le dimos medicación homeopática. Sobre todo, el medicamento llamado apis melífica, que aquí tenemos, que es un gran desinflamatorio. Ese es en base al veneno de la abeja. También otros medicamentos que sean más fuertecitos, como el conium maculatum. Y también la fitolaca de candra, que ayuda muchísimo a bajar los ganglios. Y ahorita, al principio, los medicamentos son un poquito más fuertecitos, homeopáticos. Entonces, ahorita ya tienen los más básicos para un ganglio linfático inflamado, como es el apis, la varita carbónica y la fitolaca. Así como un drenador que se llama linfomiosot. En fin, es un tratamiento muy integral porque también doña Silvana llevó una dieta, ¿verdad? Sí, así es. Esa dieta que les decía yo, pues, va a evitar las harinas, ¿no? Sí. Harinas, azúcares, lácteos, que son lo que más sobrecarga al sistema linfático. Me costó un poquito de trabajo, pero lo pude lograr. Es que está uno acostumbrado, ¿verdad? El café con leche, con pan, todos los días y en la mañana, en la noche, es así como que el sustento, más o menos. Y aparte que es rapidito de hacer, ¿no? Sí, exacto. Una copa de tu pan y chun, 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 en 10 minutos ya saliste del paso, pero llega a lastimar mucho el sistema linfático. De vez en cuando un panecillo con un café, con leche, lo que sea, no pasa nada. Pero ya cuando lo hacemos en la mañana, en la noche, del diario, durante, no estamos hablando de 3, 4 días, estamos hablando de meses de hacerlo así y hay un momento que satura al sistema linfático y en ciertos pacientes le pasa eso. Entonces, ahorita se siente... Bastante mejor, bastante mejor. Sí. Y es que también, ahorita me estoy acordando, ella lo que tenía era, del mismo inflamación linfática, hicieron que, o sea, los ganglos linfáticos que están ahí, están, se puede decir, cubiertos por las fascias musculares, ¿ok? El sistema linfático se va metiendo dentro de lo que son las fascias, hay un músculo, pero ese músculo tiene una cubiertita. Aquí ojalá podamos ver, aquí ya lo estamos viendo, cómo es una fascia, es como una membranita muy delgadita, que si usted tiene interés de esto, pues hasta con el carnicero, cuando está cortando un filetito va quitando como una membrana muy transparente en la red, eso, en el cerdo, igual somos los humanos. Pero esas fascias, cuando se van inflamando, por la misma inflamación del vaso linfático y del ganglio linfático, pues esa membrana se empieza a inflamar. Y son unos dolores de espalda y entre las costillas, así me acuerdo que usted tenía dolores aquí entre las costillas, terribles. Y, aparte de todo el tratamiento, tuvimos que hacer ajuste de huesos, ajuste de fascias, ajuste de todos los tendones que están alrededor, porque eran los dolores que nada más la tocabas y pegaba, si no me acuerdo, un grito, ¿verdad? Sí, sí, así es. Eran dolores que no se quitaran con nada, hasta que logramos manipular, pero primero tuvimos que desinflamar bastante el sistema linfático, pues para poder manipular las fascias, que es el sistema linfático inflamado, que se le llama linfadenitis, pues hizo que fuera creciendo y creciendo el malestar, hasta que ya sea insoportable. Y, bueno, la otra opción que tenía era, pues biopsias y biopsias y tratamientos un poquito más agresivos, que empiezan unos calvarios muy fuertes, que hay veces que se tienen que hacer ni manera, pero si vemos que en un mes mejoró y en dos meses mejoró más, pues, bendito Dios, ahí va. Sí, así es. Sin necesidad de grandes, grandes cirugías o cosas de tipo, que a veces sí son necesarias, no lo niego, pero a veces de cada 10 pacientes que vienen aquí con un problema como el de Doña Silvana, de cada 10 pacientes, 9 se pueden resolver sin necesidad de cirugía. Entonces, pues ahí lo tenemos nada más en cuenta, para que la gente que nos está oyendo, ¿verdad, Doña Silvana? Así es, lo recomiendo, porque a mí me ha hecho mucha mejoría en los malestares que yo tenía. Exacto. Y más que nada, todo lo que se le está haciendo ayuda, no solamente a ese problema, ayuda a todo su cuerpo. Usted se le ve hasta, no es por nada, está rejuvenecida. Este, los calambres que me daban aquí en las costillas, en las partes del cuerpo. En todo el cuerpo. Nada más con que yo me virara así, según mal, ya me daban los calambres. Calambres fuertes, dolorosos, ¿no? Sí. Dolorosos. Y todo eso ya ha ido ya alejando, alejando, alejando. Mejorando bastante. Sí, estaba más regoletita, ya hizo, bajó de peso, se deshinchó, mejoró el sistema linfático. Y bueno, ahí estamos para servirles aquí, amigos. Y recuerden, siempre hay una alternativa con la ayuda de Dios en todos los aspectos de esta vida. Hasta aquí este segmento de Salud y Tecnología.